Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en Cocinando con Priscila. En esta ocasión vamos a hacer unas micheladas de marisco. Les voy a presentar en estos momentos los ingredientes que voy a necesitar para esta michelada. Tengo caldo de camarón, aquí tenemos los camarones, ya desvenados y lavados, limpios, las copas, la cerveza, chamoy, tajín, los palitos de chamoy, clamato, limones y sal. Bueno, pues en estos momentos vamos a proseguir con prenderle aquí a la estufa, aquí al caldo y dejar que hierva para ingerir los camarones. Bueno, pues aquí ya está el caldo hirviendo. Ahora le vamos a mezclar los camarones y dejarlos que se procesen por unos 5 a 7 minutos, que no quede muy cocido. Ok? Y lo vamos a dejar por ese tiempo, los pasamos y los dejamos. Ok? Bueno, pues entonces vamos a iniciar a preparar la copa. De esta manera lo pasamos por el chamoy, enseguida en el tajín. Aquí lo tenemos listo. Ahora le vamos a mezclar clamato, un poquito de clamato. Vamos a mezclar un poco. Vamos a mezclar chamoy. Vamos a mezclar chamoy. De esta manera. Vamos a mezclar un poco. Vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo. Vamos a mezclar le vamos a poner clamato. tajín un poquito de tajín ok, ahora vamos a ponerle vamos a poner el hielo la cerveza, yo voy a usar la 2X pero ustedes pueden usar la cerveza que más gusten, ok, ahora le vamos a mezclar la cerveza vamos a decorar, vamos a ponerle los camarones ok, entonces vamos a iniciar vamos a poner limón nuestro juguito de limón y ahora vamos a hacer de esta manera ok, vamos a probar vamos quitándole un pequeñito Sofía 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 dale el punto final espérate mmm esta michelada quedó sabrosísima ok aquí le voy a poner esto que es con lo que le voy a estar batiendo una probadita más mmm está sabrosa bueno pues aquí les dejo mi vídeo de micheladas con camarones de marisco y nos vemos en el próximo vídeo si te gustan mis vídeos suscríbete en cocinando con Priscila nos vemos hasta la próxima adiós no 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 no